¡Vamos allá! ¡Vale, dale! ¡Vamos allá! ¡Vale, Carlos! ¡Está hablando! Si vosotros... ...me lo permitís... ...y no... ...no hago para que nadie se moleste... ...yo quiero... ...muchas gracias... ...yo quiero... ...igual que a todos vosotros... ...quiero dedicarlo especialmente... ...al hermano de Carlos... ...bebe... ...a su hermana Luisa... ...y a su futura esposa Mari... ...está ahí presente... ¡Gracias! ¡Y darnos de buena clase! ¡Vale! 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 Que padecen cuerpos malos Los ceros son tonterías Y eso lo vio, eso lo vio profano Que no sabían la vida Y eso lo vio, eso lo vio 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 Que yo de ti, que yo de ti Amor Lo vio, eso lo vio 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 Aplausos Aplausos Aplausos